Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por ahí abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este el videito oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte a este canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos vídeos como el nuevo álbum de un be si quieres pasarte por ahí y estar atento a ese estreno quédate por acá y compartí este vídeo así que nada vamos a comenzar a reaccionar a este nuevo material en vídeo de un be con la canción lo logré ya habíamos reaccionado anteriormente a su single anterior no fue tan apoyado pero bueno ustedes pueden ayudar y compartir por favor ayudan un montonazo y nada vamos a comenzar a reaccionar a lo logré videoclip oficial cerro lito bebé bueno ahí se vino vino musicalmente o instrumentalmente se vino bastante agresivo en casi todo en bueno en las que estamos escuchando hasta el momento vienen viniendo cinco no más es mucho pero esos dos singles vienen bien agresivo a nivel musical me gusta un montón combina mucho con su voz combina muchísimo creo que las canciones lentas también hemos reaccionado a canciones muy lentas de él y son una maravilla creo que esta era viene potente potente a nivel todo así que está bueno y es un papacito es un papacito papasote ok ay puta madre perdón 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 es que tengo alarmas para yo hago cortes cuando estoy grabando y para que no me pase de mambo es que a veces grabo muchas horas y nada me paso de horas grabando después se ando recontra cansado pero si cansa grabando ustedes piensan grabo un vídeo no grabo 20 vídeos por día más y después editarlo después subirlo así que todo le queda bien al desgraciado eso hay que hacerlo siempre ah se no nada si nos 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 Es que vocalmente me encanta lo que hace Tiene una voz muy camaleónica Tiene una voz que tiene mucho ángel Eso está súper bonito de poder escuchar Siempre marco a los artistas que son como este estilo vocal Como Carla Morrison Es como una gran exponente de la música femenina Es que las mujeres siempre se lucen muchísimo más que los hombres No hay que hacer menos a los hombres Pero vocalmente siempre se lucen muchísimo más Hay muchos artistas, hombres que tienen buenas voces Como en este caso, un B Pero el estilo vocal, la manera esa hipnótica de llevar su voz De cómo proyectar su voz Es muy similar a la versión masculina de Carla Morrison A mí personalmente cuando escucho más Esta canción no se nota tanto Pero en otras canciones que hemos escuchado Que son más lentas Ahí te das cuenta la llegada que tiene Y la manera de transportarte que tiene Que es algo muy bonito Perdón Voy a estar reaccionando al álbum Así que este video compártanlo por favor Así cuando llegue el álbum No sé si lo postearé esto en el mediodía O pasado el mediodía a Argentina Y después a la noche postearé el álbum Así que por favor compartan Eso hace que yo quiera traerles más videos Cuando apenas salen del horno Los pueda traer enseguida Es cuestión de trabajo Este es mi trabajo Así que nada Espero sepan valorarlo Y lo puedan compartir Por favor lo hago con mucho cariño y respeto Así que si ustedes quieren Para que tengan el video Reacción del álbum completo Compartan por favor ¡Gracias! 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 Super floating la canción Super full lowest Super underground Como en el video anterior bueno me gusta porque esta canción es como es expresarse de lo que va sintiendo las personas que no confiaron de las personas que no le hacían que iba a chocar con la pared y justamente lo logré se llama la canción no pisotear todo lo que las otras personas con mala onda le tiraron con el avanzar y el crecer y el salir adelante creo que es algo que no cualquiera alcanza justamente y esto creo que la canción que sea así como personal para él y al mismo tiempo que tenga esa cosa que vos estás estudiando algo y tenías mucha gente amigos y algo en quien te dijo no no vas a llegar a nada no vas a poder ser nadie hoy sos alguien más allá de lo que tus amigos o tu entorno decía que no vas a lograr creo que para eso también mano para cada uno en sus metas personales creo que va para ese lado una meta personal o me las metas personales que vos tenías y quien la gente en realidad no metió su ficha para vos para confiar en lo que estabas haciendo en lo que querías hacer y de hit de ahí mi siela te tapé la boca y si no 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 Esa escena, es toda super mafia, me gusta mucho, es super cool. Al desgraciado algo que le quede mal es que es un pibe super bonito, es super bonito, las fotos en Instagram es como se te cae la baba. Me gusta igual que la otra canción, no voy a decir que me gustó más o menos, me gustó al igual, porque el beat de la canción está super bien armado, su voz suena super bien, la letra de la canción lo es todo en esta canción completamente y es como cuando las canciones son super personales y al mismo tiempo tienen ese doble sentido de cuando vos lo escuchas también lo puedes repercutir en vos, eso de que le des un sentido porque también te va a llegar es algo super bueno, está bien pensada la canción en cómo llevarla. Me gustó la canción, me gustó su voz, bueno el video, es que es que un velo hace algo mal, desgraciado no hace algo mal, así que nada, coméntenme qué les pareció, déjenme en los comentarios, quiero que me comenten y vamos a meternos un cachito más de lleno a cada uno personal, en qué fue lo que ustedes querían hacer o qué es lo que querían hacer ustedes y su entorno no los apoyó y después dijeron, mira lo logré igual, dejé en los comentarios. Besos, abrazos, nos vemos en la próxima, compartan para que venga la reacción del álbum.